Y para ti me quedo libra, que libras Pero bueno, a veces no te libras tanto de todo mal Pero luego le pides al Cosmos que te libre de la gente malonguera, ¿verdad? Entonces tú siempre libras las batallas, te la pasas tranquilo, muy relajado, en eso me encanta Tienes que hablar con alguien de algún malentendido Yo sé lo que te digo, agarra la situación de frente Correcto, dichoso, diciendo la verdad Usted es honesto, equilibrado Entonces para que no te desbalancees porque no sabes qué decir ni qué hacer Si quieres, calladito, te vas más bonito Pero vuélvete estratega en esta semana, la estrategia es lo tuyo Entonces para que seas estratega, cumplas tus deseos y diga la verdad Mi quedo libra, para ti, libra